Vive Chile Elqui presenta El Informativo, una presentación de VTR.com y Cielcom, todo en electrónica. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro informativo. Se acaba agosto el mes de aniversario de La Serena, pero hay muchas noticias que revisar. Nos quedamos en la ciudad colonial porque las 24 horas de cueca se van a vivir como preámbulo de las fiestas patrias y también como parte de las actividades de aniversario de la comuna colonial. Las personas instaladas en el frontis de la intendencia es lo que vamos a volver a ver. Estas son imágenes de lo que sucedió durante el año pasado. Cientos de serenenses y transeúntes se agolparon en este escenario al aire libre donde las parejas cuequeras representantes de todo el país llegaron hasta la ciudad colonial a dar muestra de su talento y gala. Hablamos de 24 horas de cueca, pero también donde se pudieron ver bailes representativos de diferentes puntos de nuestro país. Ahí lo vemos de la mano de esta muestra artística cultural. Donde claramente nos pudimos ir impregnando de a poco de las festividades patrias. Esta vez se volverá a repetir el 1 de septiembre y el 2 de septiembre otra vez en este escenario al aire libre donde grupos de todo el país se van a dar cita para poder demostrar su talento y también porque muchos de ellos son los campeones regionales de las zonas que representan. También van a ver diferentes grupos musicales que van a entonar lo mejor de la cueca con picardía y también con folclore puro y eso usted lo va a poder ver en estas denominadas 24 horas de cueca. En este caso al aire libre porque el frontis de la intendencia va a ser este escenario. El año pasado llegaron más de cientos de transeúntes a ver esta muestra pero la invitación es a que usted lo vaya anotando en su agenda para que pueda disfrutar de ello. Lleva más de dos décadas esta celebración, esta actividad de las 24 horas de cueca de la Serena donde como les contábamos vienen agrupaciones de diferentes ciudades del país a representar su amor por la danza típica. Hay agrupaciones que han participado 23 veces en este evento pero igual se dan cito y tiempo para exponer en esta importante gala todo, todo su talento. Recordemos ya que se va a extender durante el primero y el dos de septiembre para que usted lo pueda disfrutar. Sábado primero, domingo dos de septiembre, anotado en su agenda y en su horario para que pueda disfrutar de esta gala que lleva más de 20 años deleitando a todos con la tradición y la música. El dueño de casa, Roberto Yacob, es quien hace la invitación para que todos ustedes vayan, asistan y disfruten y que más se puedan enamorar del folclor nacional. Lo repetimos, 1 y 2 de septiembre usted va a poder disfrutar de las 24 horas de cueca. Yo me quedo en la ciudad colonial pero en sus alrededores mucho menos urbanos, un poco alejado y más cercano a la ruralidad porque en Algarro Vito dieron por reinaugurada una de las escaleras que conecta a las poblaciones. De hecho, tiene hasta una mejor cara porque no solo la reinauguraron sino que también la refaccionaron. Bueno, yo creo que cuando los vecinos se juntan, cuando se unen las voluntades, se logran estas cosas. Cuando la gente del pueblo se involucra y quiere la mejora para su pueblo, creo que es muy bueno porque son pueblos que surgen, son pueblos que se van renovando. Y este trabajo maravilloso que hicieron aquí en esta escalera, los mosaicos, la plantación de distintas especies de árboles, de cactus, le dan ganas de subir la escalera. Eso es lo más importante. Y bueno, aquí estuvo una agrupación ecológica, una agrupación, un portal del EIC, una ambiental de la señora Solea Serralta. Estuvo también la oficina de la juventud, estuvo la gente del pueblo, hubo empresas que colaboraron también. Entonces creo que es importante que uno vea que hay una mancomunión para poder hacer este tipo de obras que son tan necesarias para embellecer nuestros pueblos. Estos pueblos son hermosos, pero siempre necesitan de la ayuda nuestra para seguir siendo hermosos y cada día vayan mejorando su calidad de vida, su estructura, que la gente se sienta contenta de vivir en Algarroito. Nosotros lo hicimos para contrarrestar el rayado de muros y vimos que era una muy buena práctica. Es decir, nosotros llevamos siete años aproximadamente realizando murales en mosaico. En la Serena, digamos. En la Serena, alrededor de 20 murales en mosaico y estamos trabajando en trozos de mi ciudad, que es el muro del cementerio municipal también. Como eso nos ha dado como una cara así, todos creen que no es lo único que hacemos, pero no, hacemos otras cosas. Pero nos invitaron de la Oficina de la Juventud a hacer la escalera y nos encontramos que es una muy buena iniciativa. Es decir, vamos a cambiar un sector, la cara de un sector, porque acá era súper apagado. Si lo hubiesen visto antes, hubiesen tenido la imagen de antes, era pura tierra, muy lúgubre. Y ahora tiene vida, se ve bonito, la gente está contenta, la gente ha participado mucho. Entonces, el que la comunidad participe, mucha tiene gran valor, que se incentiven a participar. Y estas cosas lo logran. Entonces, nosotros encantados de poder aportar. Entonces, sentido también un dejo también de satisfacción por ver que esto ha terminado y que finalmente son los mismos vecinos que lo van a disfrutar. Se cumplen muchas funciones, porque la gente que le gusta esto participa, apoya, aprenden una técnica nueva. ¿Ustedes también nos enseñan? Nosotros hacemos los talleres y los acompañamos durante todo el proceso. Ya no le hacemos el trabajo, los vecinos lo hacen, ellos lo hacen. Nosotros solamente estamos ahí enseñándoles, diciendo esto sí, esto no. Entonces, eso también es... Y es una herramienta que le va a quedar a ellos para seguir haciendo... Claro, para seguir haciendo... Donde ellos quieran hacerlo, ya saben. Continuamos revisando informaciones. Porque la integración se vive todos los días. Ya no es lejano traspasar la barrera de la cordillera de los Andes para realizar actividades en Argentinas. Como hay quienes estudian, hay otros que incluso trabajan de este lado de la cordillera o en el lado argentino. El proyecto del corredor bio-oceánico sigue siendo una de las alternativas más importantes para la región de Coquimbo y para la provincia de San Juan de la Mano. De diferentes proyectos y polos productivos no solo buscan que la economía crezca a través de este corredor, sino también que podamos lograr ser una gran región, sin importar que estén en dos países diferentes. Pero para eso hay un trabajo que se vive arduamente, porque esta conexión no solo es en la región de Coquimbo, sino que se vive en los diferentes puntos donde hay pasos que unen a Argentina y a nuestro país. Para eso se realizó un seminario de intendentes y gobernadores, donde Lucía Pinto y Sergio Iñac pudieron conversar ampliamente de lo que le espera la región en todo este proceso de concretar el corredor bio-oceánico Túnel Agua Negra. Así es, es un trabajo que ya lleva varios años, pero que esperamos continúe por muchísimos años más. El trabajo de la integración tanto entre Chile como Argentina, tanto entre nuestras regiones en particular, la región de Coquimbo con la provincia de San Juan, un trabajo que estamos seguros nos va a llevar a un mejor desarrollo de ambos países y tal como lo dice el presidente Piñera, a desarrollar la calidad de vida y en este minuto, no solo de nosotros como pueblo chilenos, sino también de los argentinos. Multifectorial, Intendente de Educación, Comercio, Minería, en fin, distintas áreas. Así es, la integración ahora ya no pasa por un tema de quién visita a quién, sino que también incluye temas de educación en cuanto al trabajo de distintos profesionales y el intercambio de trabajos de distintos profesionales entre ambos países, la validación de títulos, temas respecto a la minería, en la cual compartimos también una frontera en común, temas, la verdad, por supuesto, económicos y de intercambio comercial. Así es que tenemos una gran posibilidad de desarrollo para ambos países y que seguimos trabajando de manera intensa sin ningún tipo de motivo que nos pueda detener porque esto llega para quedarse. Hay una reunión más que productiva, esta reunión de ministros de ambas repúblicas y de gobernadores intendentes de toda la región cordillerana, me parece que marca primero una gran reunión de trabajo, donde hemos abordado distintos aspectos, desde la conectividad, ya sea terrestre, aérea, proyectos mineros, educativos también, cómo podemos agilizar los distintos hitos que hacen a la integración, como los controles fronterizos, que obviamente hace falta que sigamos trabajando en esta línea. Pero me parece que marca también que la integración es un tema de Estado, tanto en la República de Chile como en la República Argentina, y en este marco agradecerle a la Intendente Regional de Coquimbo, Lucía Pinto, por la predisposición de siempre. Creo que con objetivos claros vamos a seguir transitando este camino que tiene que ser previo a la integración física, y con integración cultural, que es lo que hemos logrado entre Coquimbo y San Juan. Colgándonos de las palabras del gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, ya se ha avanzado en diferentes puntos de integración, solo falta la concreción final de este gran, este megaproyecto que es el corredor bioceánico con el túnel Agua Negra. Yo lo quiero llevar hasta los recuerdos. ¿Cómo usted se preparaba cuando era niño para disfrutar de septiembre, de apuesto que era de los que hacía sus volantines, o organizaba con sus familias paseos a diferentes lugares, como la tradicional pampilla coquimbana? Bueno, hay un hito que marca el inicio de este mes de celebraciones, que en la región de Coquimbo es bastante extenso, es el izamiento de la bandera en el regimiento Coquimbo, en el recinto militar, dieron pie a esta actividad que es tradicional, y que marca el inicio del noveno mes del año, con todas, todas las celebraciones que van de la mano con esta. Sin duda, además de ser una tradición y una postal de nuestra región, el mirar hacia el regimiento, hay que destacar la labor que se realiza, no solo felicitarlos por este aniversario, sino que darles las gracias por ser parte de nuestra comunidad, por estar siempre presente en momentos de catástrofes, en los momentos en que los hemos necesitado. Así es que no me queda más que dar todo mi agradecimiento y felicidades por el nuevo aniversario, que hoy espero sean y se cumplan 200 más que tengamos que celebrar. Yo soy jefe de la Defensa Nacional de esta zona, de esta región, junto con el comandante de la edición. Y hoy en la mañana con la intendenta estábamos justamente conversando el tema de la coordinación. Y el mes de octubre vamos a tener una reunión de trabajo que va apuntada justamente a eso, a poder organizarnos de mejor forma para poder estar en la mejor manera posible para contribuir a, en caso de una catástrofe, una emergencia, poder ayudar. Y creo que el mensaje del comandante de la unidad lo escribe en una parte donde dice que hay que hacer las cosas bien. Y esa es nuestra misión como ejército, cooperar al país en hacer nuestra labor bien. Y con eso creo que estamos haciendo nuestra labor adecuadamente. ¿Se ha notado, cree usted, una buena impresión respecto a la ciudadanía, o sea, el ejército pensando, por ejemplo, la caja de agosto de 2015, el terremoto de 2015, también el tema de la sequía, incendios forestales. ¿Se ha notado durante el último tiempo, y sobre todo en la región de Coquimbo, un despliegue bastante intenso de la institución pensando en estos temas de la catástrofe? Sí, justamente estamos trabajando ahora. Yo creo que una catástrofe hay que trabajarla antes, no vos catástrofes. Entonces, eso se llama gestionar la catástrofe. Y en eso nosotros estamos como cuartel general de emergencia trabajando para estar en las mejores condiciones. Y le repito que en octubre vamos a tener una reunión con la intendente a la cabeza para poder trabajar lecciones aprendidas, la experiencia de las catástrofes anteriores, y cómo poder enfrentarla de la mejor manera. Así que creo que todo trabajo realizado ahora es poco en el momento que vamos a tener que emplearlo, pero va a ser bueno en la medida que estamos preparados. Cuando las comunas tienen localidades alejadas, claramente poder conjugar a todas las organizaciones sociales para poder conversar es difícil. Dar una respuesta en concreto. Por eso se desarrollan estos programas denominados municipios en terreno, y eso fue lo que sucedió en Los Vilos, donde el alcalde tuvo una reunión con diferentes organizaciones comunales que buscan claramente darle una manito. Más que presentar problemas es ayudarlo a buscar las soluciones apropiadas para todos los vecinos. Este martes 14 de agosto, los profesionales de CEPLAN de la Municipalidad de Los Vilos, liderado por su alcalde, Manuel Marcarian Julio, se reunieron con la agrupación de organizaciones de Quilimarí y Pichidangui, instancia donde dirigentes de ambas localidades expusieron las problemáticas que aquejan a estos sectores, como también posibles soluciones para trabajarlas en conjunto a la municipalidad local. Entre estas problemáticas, priman medio ambiente, alcantarillados y regularización de calles, entre otras. El alcalde, Marcarian, en la oportunidad, manifestó querer seguir trabajando en conjunto a los vecinos y a las vías que ellos mismos han ido planteando. En la reunión con la agrupación de organizaciones de Quilimarí y Pichidangui, yo los felicito por estar haciendo fuerza para sacaer proyectos en conjunto con el municipio. Lo principal y la gran bandera de lucha que tienen ellos es el alcantarillado para Quilimarí, un proyecto anhelado por todos los vecinos y que hoy tenemos, a través de la nueva directiva de la APR, un trabajo más fuerte con nosotros. Viendo los temas medioambientales, el tema de la regularización de las calles, también que acá hay muchas calles que aún no pasan al fisco, algo que estamos trabajando con todo nuestro equipo. Vinimos a esta reunión, escuchamos la exposición de los vecinos y ahora vamos a seguir trabajando dentro de estas vías que ellos mismos nos están entregando. Uno, el alcantarillado para Quilimarí, el tema medioambiental y la regularización de las calles. Vamos a tener reuniones periódicas con ellos para ver los avances y las proyecciones sobre estos temas. Por su parte, Isabel Aguilera, tesorera de la Junta de Vecinos Barroestación, agradeció el constante trabajo de la máxima autoridad comunal para y con ellos, por el futuro alcantarillado para la localidad. La verdad que bastante interesada y primero que nada agradecer al alcalde con todo su equipo de trabajo que vino, porque esto nos apoya mucho en el proyecto del alcantarillado, que hace más de 50 años que lo estamos pidiendo y es súper urgente. Mientras que Aurora Muñoz, presidente de la Junta de Vecinos Alto de Pichiangui, señaló estar esperanzada y espera tener prontas noticias sobre la regularización de terrenos en su localidad. Esta reunión, espero, a todas las reuniones voy con la misma esperanza, de que algo suceda en beneficio a resolver nuestros problemas. Esperar qué va a suceder en las próximas reuniones que vamos a tener, donde deberíamos conversar con el Ceremi de Bienes Nacionales y el Ceremi de la Vida. Los vecinos de Kilimari y Pichiangui decidieron unir fuerzas y trabajar en conjunto y así optar a nuevos proyectos que beneficien a la comunidad. Ellos tienen más energía que cualquiera, claramente demuestran que ya no son la tercera edad que nosotros creíamos que eran, como parte también de las actividades de aniversario y demostrando que tienen un gran talento. Estos adultos mayores fueron parte del campeonato de cueca de adulto mayor, donde dejaron de manifiesto que la edad, el talento y las ganas nunca van de la mano. Yo creo que lo importante es el entusiasmo con que participan los adultos mayores. Efectivamente, estamos partiendo del mes de la silenidad adelantado, porque los adultos mayores ya partieron y la muestra que están dando hoy día esta competencia de cueca, que el que gane va a ir a competir a Ovalle y después van a competir al sur. Así que el entusiasmo que tienen ellos es realmente encomiable, digno de demostrar, porque la verdad es que lo hacen, todo lo que hacen, lo hacen bien. Y esto que están haciendo hoy día realmente es maravilloso. Los trajes, las muestras que hicieron de baile, no solamente nacional, sino que también de cumbia y todo, la verdad es que es para felicitarlo. Felicitar al maestro que les enseña, que es el patito, que realmente lo ha hecho espectacular. Muy contento porque no parecen adultos mayores. Parece gente con tanto entusiasmo que uno ya ni siquiera se fija si son adultos o no son adultos, porque lo hacen todo, todo muy bien. Solamente para los hombres. Hoy día las cosas han cambiado y los adultos mayores han demostrado que pueden participar en todos los deportes donde se les entregue un espacio. Así que eso nos deja muy contentos, muy felices, de que en este mes de agosto, que la Serena cumple 474 años, sean los adultos mayores los que estén dando la mejor pauta de este aniversario. Yo creo que la cueca se tiene que bailar como uno la sienta, vibrando con el folclore chileno. Yo creo que así se baila la cueca. No tanto estudio para nada, ¿no es cierto? Porque hay que bailarla, hay que disfrutarla. ¿Usted es campeona comunal de cueca el año pasado, adulto mayor, cuarto lugar, narizal regional? En el regional, claro. ¿Folclorista? ¿Cómo lo hacen de su... Yo toda la vida he sido folclorista, pertenezco a dos grupos folclóricos de acá de la zona. Entonces, toda la vida me gustó el folclor, lo he bailado siempre. ¿Como folclorista, qué le parece este espacio que abre el municipio con este concurso del adulto mayor para... Lo encuentro magnífico, fíjese, es una apertura al adulto mayor también. Y me encanta, me encanta este proyecto que tienen. Me gusta mucho. Revisemos los portales informativos para ver qué tienen como novedad en esta jornada. Empezamos con el diario La Región. Mire, sigue habiendo polémica por el feriado del día 20 de septiembre. Para los coquimanos, el día 20 de septiembre es feriado sí o sí. Esa es la frase que se toma el titular de esta noticia, la fotografía. Es una noche cualquiera en la fiesta más grande del país. En medio de la incertidumbre de lo que va a pasar finalmente con el 20 de septiembre, hay declaraciones por parte del alcalde de Coquimbo. El alcalde coquimano tramita y apoya esta decisión de seguir buscando la alternativa de que el 20 de septiembre sea feriado. Lo que llama poderosamente la atención y esperamos la respuesta de los diputados y senadores de nuestra zona es saber por qué este trámite no se ha hecho de manera permanente y ha tenido que hacerse durante los últimos cuatro años dependiendo de cada ocasión. Aquí están las declaraciones. Hay otras noticias, señora director, para revisar porque JetSmart, esta línea low cost, esta aerolínea, está interesada en abrir un servicio aéreo permanente entre La Serena y San Juan. Ahí vemos la mesa de diálogo que se dio con Sergiñac, también la intendenta regional, porque hay una información importante con respecto a la cantidad de personas que transitan durante el año en el paso Agua Negra y esta sería una solución y también un realce a este atractivo que hay entre ambas provincias, entre la provincia de San Juan y la región de Coquimo. También las declaraciones de Sergiñac, del representante de la aerolínea y también de la intendenta lo ve en esta información. Revisamos una nota más, señor director, desde la página principal o de aquí, de las noticias más destacadas en este portal informativo porque usted lo sabe el portal del diario La Región tuvo un cambio en su estructura y puede ver noticias como esta. Comenzó el arriendo de terrenos comerciales para la Gran Papilla 2018 a través de un remate con todo y martillero con el objetivo de regular estos permisos y los arriendos es que se vivió durante la mañana del 22 de agosto en la sala de conferencias del estadio Francisco Sánchez rumoroso este proceso de remate de los terrenos donde se pudo ver a varios interesados en obtener un trozo del terreno destinado para el comercio recordemos que también hay una calle destinada exclusivamente para los restaurantes y el expendio de alcohol y también de los alimentos eso en el diario de la región mire en el diario el día porque más de 3.000 empleos se crearían con la construcción de la infraestructura minera en la región donde podemos ver imágenes con respecto a este trabajo que comenzaría a desarrollar la minera Los Pelambres en el primer trimestre del año 2019 un aporte al desempleo de la región y sobre todo de la provincia de El Choapa y también del Limarín revisemos otras informaciones un poquito más atrás señor director o donde usted en realidad estime conveniente para poder comentarlas hay otras informaciones que podemos revisar por ejemplo en salud la sequía hay informaciones con respecto a eso podría intensificar las alergias durante estas fiestas patrias se recomienda visitar a un médico y según la Comisión Nacional de Riego el periodo de sequía está comenzando por lo que se espera que toda la vegetación en la región florezca al mismo tiempo desde la Seremia de Salud buscan que las personas tengan todas las medidas preventivas para poder dar respuesta a estas posibles alergias también hay un llamado a cuidar el recurso hídrico hay más informaciones que revisar las vemos en diferentes segmentos en esta información en este portal es informativo mire 13 bolivianos que cumplían condena en la cárcel de Illapel fueron expulsados del país como parte de las medidas con respecto a la modificación de la ley de migraciones recordemos que ayer se vivió una jornada de expulsión de diferentes ciudadanos extranjeros que contaban con antecedentes penales la mayoría de ellos en el caso del delito de narcotráfico aunque igual contaban con otro tipo de antecedentes y fueron todos ellos expulsados con respecto a la ley de migraciones revisemos una nota más señor director le parece para poder ver no sé tal vez el segmento de deportes como usted ya lo sabe se va a vivir un nuevo encuentro donde Coquimunido enfrenta a Cobreloa uno de los líderes de la tabla de posiciones ambos y Deportes La Serena busca de una vez por todas poder encontrarse con el triunfo también hay noticias con respecto al superclásico que se va a vivir en Santiago pero mire Mauricio Yedro quien estuvo vive el deporte es denominado como el siete pulmones de Coquimunido el reloj que hace funcionar toda esta maquinaria del cuadro pirata y que ha sido uno de los jugadores más destacados de la primera B del fútbol nacional que incluso fue elegido durante este fin de semana como la figura del torneo el argentino que estuvo aquí en este mismo set acompañando al equipo de vive el deporte con toda parte de su historia y aquí también es quien acapara los elogios en el cuadro pirata con esta revisión llegamos al final de esto que hacemos que es la revisión de los medios pero tenemos visita en nuestro set está con nosotros el alcalde de la comuna de Paihuano Hernanoma alcalde como está hola muy buenas tardes feliz contento nuevamente de estar acá invitado por ustedes la salud empecemos por ahí todos estamos bien ya estamos aplicables hace un mes casi dos meses dos meses voy a hacer un examen preventivo para ver como está porque hemos tenido harto trabajo en Paihuano y obviamente se me detectó que tiene una arteria tapada así que estamos por destaparla así hablando bien coloquial bien coloquial no más ya estamos listos operativos dispuestos a seguir trabajando con lo que estamos haciendo con todas las pilas puestas oiga nosotros siempre comentamos que la región de Coquimbo tiene muchos atractivos tiene esta gran fiesta que es la pampilla tiene también esta gran fiesta que se vive en la quebrada del jardín pero la tradición la pone Paihuano por supuesto me levanta ver la imagen que estamos mostrando ahí ese es el día del guaso Paihuanino nosotros en este caso yo soy una autoridad de los más jóvenes de la región de Coquimbo si bien miramos el futuro de nuestra comuna tampoco nos olvidamos de nuestro pasado y en nuestro pasado de una comuna 100% rural es eso lo que se ve en la imagen hay personas que durante siglos cuando vivieron a caballo fue el único medio de transporte sobre todo en nuestra comuna por lo tanto nosotros quisimos quisimos obviamente celebrarlo reconocerlo y por decreto municipal se instauró oficialmente el último fin de semana del mes de agosto de cada año comenzamos el año pasado de aquí en adelante todos los años vamos a celebrar el día del guaso Paihuanino ya estamos teniendo aquí ayuda técnica en este minuto pero ya esto se vive este fin de semana en Paihuano y también me imagino es la antesala de todo lo que han preparado desde el año pasado con respecto a estas fiestas patrias este fin de semana sábado y domingo como una alternativa importante mire para conocer tradiciones para conversar también porque eso es lo entretenido que uno puede conversar ahí con la tradición misma ellos los guasos y comer rico por si miren las imágenes son preciosas bueno estos son dos días como dices tú bueno aparte de ser la tierra del pisco aparte de ser la tierra de Gabriela aparte de ser la tierra donde las estrellas en la noche se tocan con la mano también somos en la zona norte desde Santiago hacia el norte de Chile somos la tierra de las tradiciones elquinas bueno y tú sabes que toda la vida yo me he vestido así yo he vendido así y obviamente en esta fecha sobre todo con mayor razón y para eso nosotros vamos a tener dos días uno es el día uno el que ustedes están viendo ahí es la cabalgata la gran cabalgata de Valle del Quinto nosotros tenemos considerado aproximadamente uno más de 300 jinetes que vengan de toda la región el año pasado comenzamos con guasos de la comuna de Valle del Quinto pero este año me he recibido varias llamadas telefónicas de guasos de Ovalle de la Serena de Coquimbo de Tierra Blanca de Pan de Azúcar si pueden ir a nuestra actividad nuestra cabalgata pero por supuesto o sea todo lo que tenga que ver con chilenidad con guasos con caballo bienvenidos en nuestra hermosa comuna de Valle Alcalde eso es muy llamativo de su comuna empiezan siempre las actividades aquí en el círculo cercano haciéndole cariño a su gente a los mismos no sé a los productores a la señora de las cabañas siempre primero empiezan las actividades por casa y después las sacamos a las diferentes comunas de la región por supuesto bueno nosotros el año pasado no sabíamos que iba a causar tanto impacto en nuestra actividad porque fíjate que los guasos siempre han estado un poquito postergados y eso hay que decirlo no solamente en esta región sino que bueno a diferencia de la zona central la zona guasa Santa Cruz y todo eso todos esos sectores acá en nuestra región los guasos siempre han estado un poquito postergados hablar de un guaso es como hablar de una persona que anda con chupaya y solamente trabajando en el campo y guaso es mucho más que eso guaso es la persona que ama su tierra que ama su país que ama la bandera chilena que baila la cueca bien zapateada que canta el himno nacional pero con corresponde y por supuesto que es amante de las tradiciones chilenas y así somos la comunidad y por eso el año pasado cuando empezamos con esta idea en conjunto con los clubes de guaso y este año se quisieron subar más guaso de la región bienvenido feliz y para eso tenemos esta fiesta preparada como se habla es una especie de pampilla que hacemos con todos los clubes de guaso la municipalidad organiza todo lo que es la parte número artístico presentaciones folclóricas juegos tradicionales la logística la pone la movie el talento y la tradición la pone la gente la gente eso es el día sábado y el día domingo esto va a ser en Montegrande nos trasladamos a Paigualo entonces el día 1 día sábado mañana estamos en Montegrande y el día domingo nos vamos a las 10 de la mañana al centro de Ento Chanchoquí donde nosotros hacemos la fiera costumbrista todos los años ahí va a ser exclusivamente y vamos a comenzar con una misa a la chilena a las 10 de la mañana con un entorno maravilloso con un coro que ya está listo aperado están vestidos todos de guaso y un paisaje pero el valle de Elqui ya está precioso ya va de buena y se ven las imágenes y después viene la presentación de grupos folclóricos durante todo el día hasta las 6 de la tarde con venta de productos obviamente comida nuestra chilena típica y el plato de fondo que tenemos aparte de todos los grupos folclóricos vamos a tener la participación de Carmen Valdés y si tú me preguntas ¿quién es Carmen Valdés? ya porque yo le voy a preguntar ¿quién es Carmen Valdés? Carmen Valdés claro uno de nombre no la conoce mucho pero uno cuando va a los rodeos por ejemplo uno va a rodeos y siempre cuando están corriendo ahí la vaca en medio en el centro hay una música de fondo donde canta una mujer con un arpa o con una guitarra o cuando uno va justamente el próximo día a la fonda siempre está comiendo ahí en la fonda o en algunos locales de comida chilena y hay una música de fondo de una mujer ella es Carmen Valdés una de las folcloristas más conocida a nivel nacional ella acompañó al grupo ecuestre Las Palmas de Peñaflor que son de Santiago es un ballet ecuestre que bailan a caballo cuando fueron a su presentación a Rusia, Alemania al cumpleaños de la reina Isabel fueron a bailar los caballos y eran acompañados de esta folclorista chilena por lo tanto ella quiso estar con nosotros y la vamos a tener el día domingo en dos horarios en la mañana a las 11 de la mañana y en la tarde a las 4 de la tarde oye alcalde me imagino que estás la antesala de lo que ya están preparando para el 18 de septiembre unas nos tocan largo aunque todavía están ahí en el veremos del 20 pero igual así tocan muchos días donde la comuna me imagino ya se está preparando y esto en realidad usted lo ve como ya esta actividad del huaso paiguanino pero también han tenido fiestas férias costumbristas de invierno donde la chilenidad se vive durante todo todo el año ¿o no? correcto bueno la comuna de Paihuano se caracteriza por eso por lo que somos aparte somos una comuna tan pequeñita somos 5.000 habitantes aproximadamente pero somos tan ricas en cultura en tradición en gente en Gabriela Mistral o sea tener los restos mortales de ella que en sus libros ella menciona la comuna de Paihuano Montegrande su tierra la tierra del pisco donde nació el pisco para Chile para todo el mundo ya la estrella maravillosa y también esto la chilenidad que nosotros no solamente la vivimos ahora en septiembre sino que durante todo el año y tratamos de inculcar a nuestros niños en la comuna de Paihuano oiga el atractivo que tiene la comuna al ser un tesoro casi al final del valle de Elqui es poder conversar con los vecinos poder caminar tranquilo por la calle poder disfrutar me imagino que ustedes apelan a eso también durante este 18 que haya seguridad pero también que se siga viviendo igual que en realidad si es súper apetecido la llegada de turistas le conviene a todos todos ganan pero también se espera que no haya tanto disturbio y que la cosa sea con tranquilidad por supuesto bueno gracias además el alcalde no puede pasar sustos eso también mi raya por supuesto bueno nosotros en la comuna de Paihuano nos caracterizamos por nuestra tranquilidad y por eso muchos turistas nos prefieren nos visitan porque si bien nosotros nos hacemos eventos masivos recitales pero gigantes o eventos de gran envergadura no se hacen en la comuna de Paihuano porque no es nuestra identidad pero si hacemos eventos como estos tradicionales locales con gente nuestra y obviamente también esperando al turista ya ¿qué nos dicen si nos ayudan desde dirección? ah estas son las imágenes del año pasado nos dicen que llegaron desde el municipio de Paihuano ahí estamos saliendo ahí vamos encabezando la cabalgada ahí va el guaso ese la guasa humada ahí estamos saliendo mira yo te cuento que de todo y hoy una mujer eso es importante mujeres niños y adulto mayor desde guaso transversal totalmente totalmente y bueno el año pasado como fue la primera vez nosotros esperábamos unos 100 guasos llegaron más de 300 ¿cómo se acomoda la logística cuando el número supera lo que uno espera? porque bueno el espacio que tenemos es muy bueno es facilitado por un empresario agrícola de la comuna de Paihuano ya bien conocido a nivel nacional también ya que obviamente nos facilitó su campo ahí para hacer esta especie de pampilla y ahí es un tema muy importante justamente en ese momento es donde también los guasos le rinden un homenaje a nuestra poetisa ahí todos los guasos a la comuna se le entrega una ofrenda floral ahí donde está Gabriela Mitral porque ella es muy importante para nosotros también y si tú ves ahí se juntan y ahí siguen llegando guasos, guasos de todos los sectores y ahora de toda la región así que bienvenido sea oiga alcalde nosotros le queremos agradecer sobre todo porque la vez pasada usted estaba con reposo cuando vino el representante de la comuna también pudimos preguntar y saber cómo estaba y también le agradecemos porque siempre pienso en el canal para poder difundir este tipo de actividades para septiembre parece que estamos todos preparándonos para esta gran celebración y estamos cruzando los dedos para que el 20 sea feriado las personas como las personas que no son de Paigua no se van a poder informar de lo que va a suceder a través de la página web de las redes sociales por supuesto bueno nosotros estamos con medios asociados de acá de la Serena también donde están constantemente informando nuestras noticias y actividades y también obviamente más rápido por las redes sociales nuestro Facebook nuestro Twitter y nuestro Instagram muy fácil munipaiguano.cl lo van a encontrar todo munipaiguano y van a entrar y sale toda la cama de actividades que tenemos en la comuna tierra mágica de Paiguano oiga me imagino que aparte de esto que se viene para el 18 ya se están preparando para el gran eclipse solar que también eso sí va a revestir mucha mucha llegada de personas bueno nosotros aprovecho de comentarles también a los vecinos de acá de la zona costa que nosotros ya tenemos el 100% de la capacidad hotelera reservada o sea yo digo el 100% el valle de Elqui es muy distinto claro uno lo puede ver en toda la región porque en toda la región se va a ver pero es muy distinto verlo en la tierra mágica de Paiguano ya por el entorno el paisaje el clima rico el alcalde también muy amoroso también y en general por toda nuestra gente es muy cálido por lo tanto tenemos el 100% de capacidad hotelera lista ya pero obviamente nos estamos organizando con empresarios turísticos con Cernatur con el gobierno regional porque obviamente va a ser un espectáculo de un evento masivo internacional alcalde le agradecemos la visita ya lo sabe sábado domingo este gran día del aguazo paiguanino bueno ya se nos acaba septiembre luego de estas actividades y comienzan a prepararse todos los municipios incluidos el de Paiguano para lo que se viene en estas festividades de patria yo lo quiero invitar para que nos acompañe a ver los indicadores en este caso como se viene el pronóstico del tiempo en las próximas jornadas ok hoy la mínima claramente se sintió fueron 6 grados la mínima 17 la máxima el cielo completamente despejado para mañana se espera nubosidad parcial durante las primeras horas también 7 grados la mínima 16 la máxima y para pasado 8 grados la mínima 15 la máxima pero si usted quiere saber como va a estar el tiempo en el Paiguano lo puede hacer ingresando incluso a la página web municipal ahí están los grados para prepararse como va a estar este día del Guasopai guanino y los indicadores económicos también lo vemos a continuación el dólar superó la barrera de los 650 pesos el euro bajó un poco cerca de 10 pesos desde nuestra última revisión hoy lo revisamos en 768 pesos la UF en 27.662 y la UTM en 47.729 pesos el día de hoy con esta revisión yo me despido lo dejo invitado para que disfrute de todo lo que tiene Vive Chile Elqui a través de la señal 3 de VTR también a través de nuestro streaming y nuestra página web que tenga muy buena jornada así tal Vive Chile Elqui presentó El Informativo una presentación de VTR.com y Cielcom todo en electrónica de VTR y Cielcom Gracias.